Música ¿Por qué se decía que el 30 de abril era el día del niño y no de la niña y el niño? ¿Las niñas también se celebran en ese día? Hola Natalia, es una pregunta muy interesante. Todas y todos estamos listos para celebrar el próximo día 30 de abril, el Día de las Infancias. Esta celebración tiene origen muy viejo. Desde el año 1924 en México hacemos esta celebración. Pero debo decirte que cada país elige el día en que se van a celebrar las infancias. Cuando yo era niña hablábamos del Día del Niño. Pero ahora sabemos que nuestras palabras, que el lenguaje es muy poderoso. Y debemos usarlo de una manera cuidadosa e inteligente. A través de tus palabras, a través del lenguaje, comprendes el mundo. Miras al mundo. Describes lo que te rodea y puedes cambiar. Y en el mundo, como tú sabes, no solamente hay niños. Cierra tus ojos y piensa en tu familia, en tu salón de clases, en el lugar donde juegas. Y verás que además de niños, hay niñas y hay niñes. Porque la infancia se vive de muchas maneras. Entonces, si queremos entender el mundo, si queremos describir al mundo como es, tenemos que usar palabras que comprendan a todos y a todas. Es decir, el lenguaje debe corresponder con la realidad. Por eso, ya no hablamos del Día del Niño, sino del Día de las Infancias. O del Día del Niño, la Niña y los Niñes. Cuando tú nombras a alguien, quiere decir que lo ves, que lo miras, que consideras quién es, que te importa. Que quiere saber qué quiere, qué sueña, qué le gusta. Es decir, que esa persona es importante y cuenta. Si nosotros y nosotras solo hablamos del Día del Niño, parece que solamente vemos al niño. Pero, ¿dónde quedan las niñas y los niñes? Por eso, si queremos celebrar a todos y a todas, debemos celebrar el Día de las Infancias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!